...del proceso electoral. Van a ser unas elecciones distintas. Las del 2021 van a requerir que todos estemos más preparados, más comprometidos y más activos que nunca. Pero justamente para hacer esto, lo primero que tenemos que entender es en dónde estamos parados. Y en este sentido creo que nos puede ayudar bastante a lo que vamos a estar reflexionando en los siguientes minutos. Nada más comentaba por aquí una persona, Rafael Arredondo, que había problemas con el audio. ¿Me pueden confirmar los demás vía chat si tenemos problemas con el audio o si estamos bien? Ok. Ok, excelente. Vamos a arrancar con este tema, las perspectivas políticas de México actual. Y lo vamos a hacer, vamos a conocer el escenario, vamos a interpretar el escenario a partir de cinco conceptos clave. El concepto de la transición. Estamos en un momento de cambio de época. Voy a meterle el sonido al celular. Listo. Estamos en un momento de cambio de época para nuestro país. Estamos cerrando el proceso de transición y vamos a entrar a otra cosa. Todavía no queda bien claro exactamente en qué va a consistir el concepto de la esperanza, que es un concepto fundamental para entender este proceso y para entender los giros en el mapa político durante los últimos 15 años. El concepto de incertidumbre. El concepto de incertidumbre con todos los efectos que tiene, tanto a nivel individual como a nivel colectivo y, por supuesto, a nivel político. El concepto de conflicto. Finalmente estamos inmersos en este momento en un conflicto político en este país. Básicamente en un conflicto entre diversas formas de entender cuál es el papel del Estado, cuál es el papel del gobierno, cuál es el papel de los partidos. Y en este sentido ello implica que las decisiones tienen una relevancia mucho mayor. Podemos decir que en los ciclos electorales anteriores las diferencias eran más de forma o de matiz que de fondo. Acá hay una diferencia de fondo entre si es que debemos tener un país institucional, un país de leyes y de contrapesos, o si por el contrario optamos por un modelo de una presidencia imperial, por regresar al modelo de la presidencia imperial. Entonces tenemos que entender cuáles son los principales campos de batalla en los que se está librando este conflicto y cuál es la diferencia fundamental entre los modelos del país. Y finalmente el quinto concepto es el concepto de retroceso. Estamos condenados a retroceder, estamos condenados a regresar a los tiempos del viejo PRI. Algunos datos nos indicarían que vamos para allá, otros datos nos hacen tener esperanza. Y entonces por eso es que este último concepto lo ponemos entre signos de interrogación. Bueno, vamos a retroceder, vamos a retroceder, vamos a averiguarlo y vamos a comenzar con el concepto de transición. ¿Cuándo comenzó la transición en este país? La transición en este país comenzó no en 1968, no en 1988, no. La transición comenzó en un año que quizá no van a adivinar, vayan pensando en su mente, incluso van a poner en el chat en qué año creen que comenzó el proceso de transición, cuál fue el acontecimiento que detonó el proceso de transición, pero casi les garantizo que les va a sorprender el que les voy a plantear. El hecho es que el país entró en esto que se llama la transición política, que han interpretado así los politólogos en el Círculo Rojo, y el hecho también es que estamos saliendo de este proceso. Sin embargo, lo curioso de la historia humana es que no es una línea directa hacia el progreso. Los seres humanos no estamos condenados a progresar. La historia no siempre avanza hacia adelante, hay veces en que la historia avanza hacia atrás. Entonces estamos cerrando un proceso que se le llamó transición, lo estamos cerrando para bien o para mal, y lo que sigue es definir hacia dónde vamos después de esa transición. Bueno, ¿cuándo inicia? La transición inicia en 1976. Concretamente el proceso de transición inicia el 25 de enero de 1976. Y no inicia en Palacio Nacional, no inicia en algún evento del PRI, no inicia en la Universidad de México, no, inicia en una Asamblea de Acción Nacional que terminó a golpes. Ese día se llevó a cabo la Asamblea del Pampa extraordinaria para elegir candidato a la presidencia en las elecciones de 1976. Había dos principales candidatos, Salvador Rosas Magallón y Pablo Emilio Madero. En aquel entonces, de acuerdo a estatutos, un candidato necesitaba tener el 80%, el apoyo del 80% de la militancia, de los delegados a esa asamblea, para obtener la candidatura. Y entonces se hizo una asamblea por ahí de octubre del 75, hubo como cuatro votaciones, se estuvo a punto de acabar a golpes y la suspendieron y dijeron mejor después, con los ánimos más calmados, la repetimos. Y la repiten ese 25 de enero de 1976. Y esta vez no hubo nada más amenaza de golpes, hubo golpes. Y hubo no tres o cuatro votaciones, hubo siete rondas de votación entre Pablo Emilio Madero y Salvador Rosas Magallón. Siete rondas de votación con discursos, con porras, con bronca en medio. O sea, imagínense el ambiente de la tensión. Y terminada la séptima ronda de votación, el único acuerdo al que habían llegado los panistas en esa asamblea fue, ¿saben qué? Mejor no presentamos candidato. Y el PAN decidió no presentar candidato a las elecciones presidenciales de 1976. Si recuerdan, el PAN se fundó en el 39, en el 40 y en el 46 no apoyan oficialmente a ningún candidato, pero en 1952 se lanza Efraín González Luna y desde el 52 hasta aquel momento, el PAN siempre había lanzado candidato a la presidencia de la República. Pero en ese momento el PAN, que traía un proceso de fricciones gravísimo que venía arrastrándose desde finales de los años 60, llegó al punto en el que no había el consenso para lanzar un candidato y el PAN decide, después de siete rondas de votación y de bastantes moretones, no lanzar ni a Pablo Emilio Madero ni a Rosas Magallón. Por eso luego, para quienes digan, es que el PAN está ahorita más dividido, y más peleado que nunca, agarran un libro de historia del partido. La verdad es que los panistas tenemos una historia bastante sabrosa, bastante sazonada, y sin embargo la institución permanece, y la institución permanece justamente porque Acción Nacional tiene una base muy sólida en sus principios y en su propia institución que le permite aguantar cosas que a cualquier otro partido político lo hubieran tumbado. Bueno, de regreso a aquel momento, 1976, el PAN dice no voy a lanzar candidato a la presidencia porque no nos pudimos poner de acuerdo. ¿Por qué les digo que esto inicia el proceso de transición democrática? Porque el gobierno mexicano, el sistema, vivía, o tenía uno de sus pilares en decir que no era, no se vivía en una dictadura, sino en una democracia. Y para que haya una democracia, pues necesita haber elecciones con varios candidatos. Sin embargo, como en 1976 el PAN, que era el único partido de oposición real, porque los demás eran paleros del PRI, el PPS, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, eran paleros del PRI, al PAN no lanzar candidato, José López Portillo, el candidato del PRI, se queda como el único candidato en la boleta. Es decir, en 1976 el único nombre que estaba en la boleta de las elecciones presidenciales de este país fue el de José López Portillo. Esto implicaba un grave problema para el propio régimen. ¿Por qué? Porque bien que mal los presidentes anteriores se habían legitimado a partir, sobre todo, de los años 50, 60, a partir de la existencia de un proceso electoral. Un proceso electoral que por supuesto era este era pues desequilibrado por decir lo menos, con fraudes y con violencia, pero bien que mal eran elecciones donde las boletas salían más de un nombre, más de un partido y un candidato representado. Y esa es, digamos, la diferencia entre México del siglo XX y Cuba o Vietnam donde hay elecciones pero hay un solo partido. Entonces, esto implicaba un riesgo gravísimo para la legitimidad del presidente porque al final del día el presidente iba a ser un tipo que había sido electo en una elección donde competía contra sí mismo y eso pues es absurdo en su propia naturaleza. ¿Qué hizo López Portillo? López Portillo se lanzó a hacer como para compensar y para obtener en las calles la legitimidad que las urnas no le iban a otorgar por ser el único candidato. López Portillo se lanzó a realizar una campaña súper intensa recorrió todo el país con mayor intensidad de lo que lo habían hecho los candidatos anteriores para tratar de salir avante y a diferencia de Echeverría que se había hecho odiar de todos López Portillo era un tipo muy carismático y era mucho menos mala persona que Echeverría entonces López Portillo se logró ganar a la gente y salvar ese escollo logró obtener en las plazas la legitimidad que las urnas nunca le iban a otorgar pero una vez ya en Los Pinos López Portillo y su equipo dijeron esto no puede volver a pasar y entonces prácticamente lo primero que hace el nuevo gobierno es impulsar la López la Ley Orgánica de Partidos y Procesos Electorales que además se llamaba López para que se asemejara al apellido del presidente que era López esas cosas de la presidencia imperial que ya se nos habían olvidado y que ahora con López Obrador las estamos recuperando entre comillas y esta legislación tenía dos objetivos el primer objetivo era ampliar los espacios de participación para el PAN a través de ampliar las posibilidades de los diputados de partido antecedentes de lo que hoy son los plurinominales también generar ciertos esquemas institucionales que contuvieran un poquito el fraude electoral o sea básicamente que le dieran al PAN más oportunidades de ganar para mantenerlo en el juego democrático y no dejar a México como un estado de un solo partido y además la reforma electoral implicó el regreso de dos partidos políticos que habían estado proscritos en este país desde finales de los años 40 desde la época de Miguel Alemán se había prohibido en México al partido comunista en la izquierda y al partido fuerza popular que eran los sinarquistas en la derecha con la reforma de López Portillo se genera una figura que se llamaba registro condicionado en el cual si tú juntabas un número razonable de personas podías ir solicitar tu registro como partido y te lo daban a condición de que en las siguientes elecciones obtuvieras el 1.5% de los votos si obtenías ese 1.5% de los votos ya te daban tu registro definitivo si no lo obtenías pues ahorra y volvemos a empezar y con esto justamente regresan a la palestra el partido comunista mexicano y los sinarquistas ahora convertidos en el partido demócrata mexicano el famoso gallito ¿cuál era la idea? la idea de esta reforma era garantizar que el PRI no se volviera a quedar solo en una elección ya sea incentivando a que el PAN si participara y si el PAN no participaba había ahora otros dos partidos uno en la izquierda y uno en la derecha el Partido Comunista hiciera el PDM en la derecha que iban a garantizar que el PRI tuviera contra quien competir que no se quedara sin Sparles y ese punto es el que realmente inicia el proceso de transición a partir de ahí de manera no tan ágil como uno hubiera querido pero constante los los procesos electorales se van volviendo mucho más abiertos a partir de ese momento hay más participación de la oposición en la Cámara es decir se empiezan a notar ahora sí los representantes de oposición en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores se empieza a pluralizar el panorama político e inicia este proceso que luego va a acelerarse en 1982 al final del gobierno de López Portillo que de hecho mi tesis de maestría tiene que ver mucho con López Portillo yo estoy convencido que el tipo no era una mala persona este pero era una persona débil ante las tentaciones del poder absoluto y que además cometió el error de pensar que el petróleo era un recurso escaso este como mucha gente cometió ese mismo error en los 70's cuando resultó que no era tan escaso a López Portillo se le cayeron las cuentas y acabó en vergüenza un sexenio que había empezado muy bien López Portillo había iniciado siendo prácticamente el salvador de la patria después del batán que había sido Echeverría y López Portillo acaba igual o peor que Echeverría peleado con los empresarios ordenando la nacionalización de la banca es decir que el gobierno se robara los bancos y se quedara con ellos y eso implicó el quiebre con los empresarios muchos de los cuales en el transcurso de los años 80 fueron gravitando cada vez más hacia hacia el pan y también ahí hay un quiebre en el en el propio prismo entre aquellos que consideran que el modelo imperial debe continuar y que el populismo debe continuar y entre quienes dicen que es necesario hacer las cosas de manera correcta técnicamente para evitar profundizar las crisis ahí vemos ese rompimiento digamos entre el viejo PRI y los tecnócratas durante el gobierno de la Madrid esos dos bloques estuvieron más o menos coexistiendo en relativa armonía y en 1988 con la elección de Carlos Salinas viene el rompimiento porque el viejo PRI esperaba que el candidato fuera alguien como Alfredo del Mazo papá y no Salinas recortari Salinas era famoso por recortarle el presupuesto de las dependencias y le decían Salinas recortar entonces el viejo PRI quería cuando Temo Cárdenas quería Alfredo del Mazo quería que las cosas siguieran funcionando como habían estado funcionando entonces los tecnócratas decían no ya no pueden seguir funcionando así porque la historia se movió no es que estos nuevos PRI hayan tenido una revelación y se hayan convertido en almas de la caridad o en demócratas por supuesto que no Carlos Salinas es un tipo de izquierdas y es un tipo populista y autoritario pero es un tipo que supo leer la historia y ve que está colapsa el muro de Berlín en 1989 viene el cambio hacia digamos ya el mundo el mundo moderno y dicen los tecnócratas vamos a vincular a México en el mundo en el mundo moderno y parte de eso es meter a México primero en el GAT y luego en el Tratado Libre de Comercio en contra de las lágrimas de sangre que lloraron los viejos priistas reacondicionar las relaciones con la iglesia los cambios a la propiedad de Gidal para abrir un camino hacia la pequeña propiedad todos estos cambios de régimen ocurren entre la parte final de la época de la Madrid y el sexenio de Carlos Sánchez y estos cambios van a dejar a mucha gente lastimada mucha gente que estaba acostumbrada a los beneficios del viejo PRI y que se sentía esencialmente traicionada por los tecnócratas dentro de estos algunos se fueron abiertamente a la campaña de Cárdenas desde el 88 y después formaron parte quienes fundaron el PRD pero otros se quedaron en el propio PRI todavía siendo su luchita como por ejemplo Manuel Bartlett que fue precandidato presidencial antes de las elecciones del 2000 todavía por el PRI avanzaron los años 90 y continuó este proceso de transición que consistió en quitarle autoridad al poder presidencial básicamente en ir desmantelando la presidencia imperial a través de reconocer un triunfo de la oposición en las elecciones legislativas a partir de 1997 el PRI deja de tener mayoría en la Cámara de Diputados se empiezan a reconocer más triunfos opositores en los estados y eso genera irónicamente un rompimiento del interior del propio PRI cuando son las elecciones en Tabasco en las que Obrador alega que le cometieron fraude Zedillo intercede en favor de López Obrador y le exige a Madrazo que renuncie a la gubernatura de Tabasco de una forma más o menos parecida a como habían renunciado a Ramón Aguirre en Guanajuato unos años atrás con la diferencia de que Madrazo aprovechándose de que la presidencia imperial ya se estaba debilitando Madrazo le dice que no al presidente y se mantiene en el gobierno de hecho luego no se sorprendan de que por ejemplo el secretario de Educación de Obrador sea parte del equipo cercano de Zedillo ¿por qué? porque hay una relación amistad desde entonces pero por lo pronto esta relación entre periodistas técnicos y periodistas antiguos se sigue erosionando se sigue erosionando el poder presidencial se va reduciendo de a poquito el control del proceso electoral se mueve hacia el IFE al que eventualmente a partir de la reforma de 1996 se le ciudadaniza por completo y todo ello hace posible las elecciones del año 2000 en las cuales triunfa Vicente Fox Quesada como candidato del PAN y del Partido Verde a la presidencia de la república y ese punto se consideró en aquel momento como el culmen de la transición el gran logro de ese proceso era la alternancia y la alternancia pacífica en la presidencia de la república y aquella noche se hizo muy famoso este ataúd con las imágenes del PRI que era la señal que era la representación gráfica de lo que sentíamos quienes todos los que hayamos estado celebrando el triunfo de Vicente Fox en aquel momento hace ya 20 años que se ve muy 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 lejano no me dejarán mentir era la emoción el impacto de que habíamos logrado todo lo que se necesitaba durante prácticamente un siglo habíamos tenido muy claro que la visión para modernizar a México para resolver la corrupción para acabar con la pobreza era sacar al PRI de los pinos y eso se había logrado recuerdo yo mucho cuando Fox sale a su mensaje en el Comité Ejecutivo Nacional que por cierto se había estrenado para aquella ocasión el actual Comité Ejecutivo Nacional y estaban las porras arriba abajo el PRI se va al carajo y estábamos convencidos de eso o sea quienes lo gritaban en el CEN en aquella noche de julio quienes lo gritábamos en las calles este y afuera de los comités de campaña aquella noche estábamos convencidos de que habíamos dejado atrás esa pesadilla que habíamos despertado por fin y que esa vieja forma de ver la política y que esa vieja forma de ver el país se había eliminado para siempre que el PRI perdiendo al presidente de la república el PRI se iba a desmoronar que iba a colapsar como los partidos comunistas soviéticos o que iba a colapsar como el como el pinochetismo en Chile o como el franquismo en España y de hecho esa visión esa maldita visión de copiar la la transición chilena y la transición española a pesar de que las condiciones eran completamente distintas eh eh pues era algo que emocionaba a la gente incluso eh si leen este libro de la diferencia de Javier Castañeda y del y del vocero de Fox ahorita se me escapa su nombre una de las cosas que transpide el libro es que todavía no entendían por lo menos cuando lo escribieron no sé si ya lo captaron ¿por qué no funcionó la estrategia de Fox si estaban siguiendo la transición española y la transición chilena? pues sí nada más que resultó que la transición mexicana no era como la transición española o la transición chilena en Chile y en España había dictaduras abiertas que estaban eh centralizadas en una sola persona y que además no tenían un respaldo popular lo suficientemente amplio entonces en España cuando tras la muerte de Franco eh los eh los del los carlistas y los los sindicalistas franquistas se tratan de organizar en un partido nadie los pela obtienen un 1% de los votos y se desvanecen en Chile pues tras la caída de Pinochet la propia derecha chilena buscó medio desmarcarse pero en México el PRI seguía teniendo una fortaleza muy importante que son los gobernadores de los estados algo que no había en España que no había en Chile que son países que no tienen este sistema federal que si tiene México en España las autonomías se diseñaron eh en su forma actual recién como parte del proceso de transición en Chile no tienen estos estados como los tenemos en México pero en México sí y entonces cayó el presidente de la república pero con lo que no contábamos era que el PRI seguía teniendo el control de los estados y seguía teniendo una presencia muy importante en las cámaras y desde entonces eh se empieza a complicar el asunto esta idea de meter al antiguo régimen en un ataúd y de enterrarlo este sueño de que eh ganando íbamos a resolver todo se empieza a complicar y la palabra aquí la palabra clave es esperanza ¿qué fue lo que movió? eh perdón Arcelia si es Jorge Castañeda perdón Javier Castañeda es otro si es Jorge Castañeda en el libro se llama la diferencia este vale mucho la pena leerlo es tal cual una autopsia de por qué fracasó el foxismo incluso aunque no se den plenamente cuenta ni Castañeda ni Rubén Aguilar de sus metidas de pata en el libro las acaban señalando sin querer querían el caso es que el concepto clave aquí es esperanza teníamos la esperanza de que una vez caído el presidencialismo priista iban a cambiar las cosas y comentaba alguien por acá en el chat si mal no recuerdo Omar creo que si fue Omar no Tomás Tapia que Fox fue un candidato que rompió con todo paradigma y si la campaña de Fox fue extraordinaria te ponía chinita la piel decías este tipo va con todo va a aplastar va a ser el cambio y tenemos unas esperanzas altísimas y la verdad es que se necesitaría hacer un análisis mucho más amplio acá para ver qué tanto el fracaso de esas esperanzas fue culpa de Fox y qué tanto fue culpa de que se nos olvidó lo que decía Manuel Gómez Morín que no haya ilusos para que no haya desilusionados y quizá nos ilusionamos de más y pusimos esperanzas de más en un gobierno que en realidad iba a estar muy acotado tanto por los priistas en los estados como por el sistema político en los medios de comunicación y por los propios poderes legislativos ahí está Fox y Felipe Calderón cada uno en su momento representó esa esperanza de que llegando a la presidencia iban a cambiar las cosas sin embargo el problema es que el presidente ya no tenía la fuerza que tenía antes Fox no tenía ni una sombra de la fuerza que había tenido Salinas diez años atrás porque en parte por este proceso de transición y también porque derrotamos al viejo sistema en la presidencia de la república pero no hubo la fuerza política como para hacer un cambio radical como para tumbar las estatuas como se hizo en el bloque soviético tras la caída del comunismo como para cambiar las reglas del juego como sucedió en España después de la muerte de Franco básicamente lo que pasó fue que pusimos un presidente de la república panista que se insertó dentro de un sistema que seguía siendo controlado por las estructuras por los grupos de poder vinculados al prismo y todas esas estructuras y esos grupos de poder estaban empeñados en hacer que fracasara este cambio y entonces por ejemplo ahorita López Obrador dice que a ningún presidente lo han criticado como él por favor o sea acuérdense como era la cobertura mediática en contra de Fox era de mala leche y por eso ahorita que Obrador se pelea con los periodistas a mí me cuesta mucho trabajo defender a gente como López Óriga o como López de Mola o como todos estos tipos de la tele que si ahorita se están peleando con Obrador pero yo me acuerdo también como le tiraban de mala leche a Calderón y sobre todo a Fox ahorita les tocó quedar en el grupo debilitado porque por alguna razón no se pudieron acomodar con Obrador pero cuando les tocó ser soldados del PRI esa gente fueron soldados absolutos del PRI y todo el tercer grado de Televisa y todos esos opinólogos que ahorita se las dan de muy independientes seguían arrejatando a las indicaciones del sistema PRI y se le fueron con todo a Fox y se le fueron con todo a Calderón con mucha mayor intensidad que como critican ahora a López Obrador y el problema fue el proceso de demolición del sistema político resultó mucho más tardado mucho más complejo de lo que habíamos pensado el PRI no se desvaneció al contrario se fortaleció desde sus gobernadores y en el 2013 el PRI ganó las elecciones intermedios a pesar de que los niveles de popularidad de Vicente Fox eran muy altos y más adelante voy a platicar acerca de cómo se comparan los niveles de popularidad de Obrador con presidentes anteriores incluyendo Fox y Calderón pero tanto en 2003 como en 2009 el PAN sufre derrotas abrumadoras en las elecciones intermedias ¿por qué? porque se va tronando esa esperanza esa esperanza de que las cosas iban a cambiar cambiando al presidente resultó que no eran así resultó que había medios de comunicación corruptos que había gobernadores corruptos que había toda una serie de estructuras de sindicatos grupos de poder locales etcétera que estaban aferrados a mantener el sistema anterior y que estaban aferrados a hacer que fracasara el nuevo sistema entonces conjuntando los errores que evidentemente cometió Vicente Fox al negociar por ejemplo las reformas políticas pues estaba también la mala leche del prismo particularmente con la reforma fiscal que le jugaron el dedo en la boca a Fox durante todos sus exenios y al final del día no le concedieron esa reforma ¿por qué? porque el viejo régimen no estaba dispuesto a ceder nada lo mismo con Calderón Calderón llega en una posición mucho más débil que Fox llega con un menor proceder de ataque de votación llega sin el bono democrático llega con López Obrador poniendo en duda su legitimidad y aún así se van haciendo cosas pero el proceso de demolición se vuelve cada vez más lento esa parálisis legislativa en la cual los partidos el PRI y el PRD no estaban dispuestos a ceder prácticamente nada ¿por qué? porque ellos tenían su esperanza puesta en el fracaso de los gobiernos panistas para regresar al poder para convencer a las personas de que todo tiempo pasado había sido mejor y entonces retraer la transición hacia los tiempos antiguos en los que ellos esperaban controlar las cosas y entonces el resultado de esto es inconformidad es enojo de las personas la gente el problema principal era la gente decía bueno ¿por qué no se está cumpliendo? ya no está el PRI en la presidencia está el PAN en la presidencia ¿por qué no cambian las cosas? pues resulta que el presidente no tiene una varita mágica el presidente necesita que se aprueben reformas el presidente necesita que se haga x y y cosa y eso la gente no lo no lo tenía tan claro y no lo tenía claro en parte porque todo el ecosistema de medios de comunicación estaba completamente en contra del PAN uno de los problemas que tiene el PAN en México es no tener en su ecosistema un periódico cercano o sea incluso Reforma o el Universal que pudieran parecer parecidos revisen ustedes la cobertura que le daba Reforma a Fox y a Calderón era absolutamente nefasta a diferencia por ejemplo en España los partidos más de derecha tienen al ABC mientras que los más de izquierda tienen al país en Estados Unidos el partido republicano tiene Fox News y los demócratas tienen MSNDC tienen CNN acá no acá era todo el ecosistema en contra todo el ecosistema de medios todo el ecosistema político gobernadores priistas congresos priistas todos enfocados a generar enojo en la gente a generar desesperanza para a partir de ahí venderles la solución entre comillas mágica llamada Enrique Peña Nieto ¿qué pasa en el año 2000? por supuesto hay un montón de cosas que se podrán decir respecto a lo que se hizo bien o mal en la campaña de Josefina Vázquez Mota pero el elemento fundamental para que el PAN perdiera la presidencia de la de la república fue este elemento de la esperanza que la pervierte el PRI en decirle a la gente ya ven no funcionó con estos regresen a votar por nosotros porque nosotros vamos a resolver todo y acuérdense en la campaña del 2012 la gente uno les decía oye mira vota por Josefina por esto y por eso no es que si si gana Peña Nieto se va a resolver automáticamente la inseguridad porque Peña va a negociar con los cárteles y todo va a estar tranquilo acuérdate cómo estaban las cosas cuando gobernaba el PRI todo estaba tranquilo entonces si gana Peña se acabó la inseguridad y si gana Peña se acabó eso y si gana Peña se lo acabó el otro y no te lo decían nada más tristas de hueso colorado porque eso pues entendería uno pues que quieren a su partido te lo decía gente incluso pensante gente que se supone que que debería conocer más de política aún ellos estaban convencidos de que de que ese entre comillas error de la transición se iba a resolver eligiendo Peña Nieto y que entonces Peña Nieto iba a ser la mezcla entre lo mejor de la modernidad y lo mejor de la entre comillas experiencia PRIista y compás en este en este mito Peña Nieto gana la presidencia y luego convoca al pacto por México y aquí hay un elemento fundamental que debemos de valorar de nuestro partido el PAN en lugar de caer en esa cerrazón en la que habían estado el PRI y el PRD durante los 12 años anteriores diciendo pues no te apruebo nada el PAN dice ok a ver lo que se trata es de empujar este país para adelante ¿qué reformas necesitas? y se aprueban toda esta serie de reformas del pacto por México que en términos generales fueron reformas muy buenas ¿cuál fue el problema? pues que en lugar de ser un régimen experimentado el de Peña Nieto fue un régimen inepto particularmente en temas de comunicación social yo soy un convencido de que al paso de los años cuando veamos al gobierno de Peña con ojos más fríos vamos a ver que no fue un sexenio tan malo no fue no fue tan no fue tan tonto no fue tan malo como gobernante pero si fue pésimo como comunicador al grado de que le dio el campo abierto a López Obrador y al equipo de López Obrador para que secuestrara el tema de la esperanza y para que convirtieran a Peña de Nieto en el villano favorito porque el caso Ayotzinapa es paradigmático un estado gobernado por el PRD un municipio gobernado por el PRD con gobernantes que habían sido personalmente respaldados por Andrés Manuel López Obrador y sin embargo cuando sucede lo de Ayotzinapa de inmediato la maquinaria de publicidad de la izquierda convierte a Peña Nieto en el asesino y en el dráculo mientras que a López Obrador que había sido el que había respaldado personalmente a estos a estos personajes el presidente municipal de Iguala y el gobernador de Guerrero a López Obrador nada Peña Nieto todo y entonces esta idea de que Peña Nieto era un tonto que la verdad muchos panistas se subieron a ese tema de forma que yo considero incorrecta y en su momento incluso escribí un artículo al respecto que para el pan iba a ser contraproducente subirnos al tren del mame de que Peña era todo lo malo y eventualmente el tiempo me dio la razón ¿por qué? ¿cuál fue el resultado de todo esto? el resultado de todo esto fue que el concepto de esperanza lo monopoliza este señor de la foto o sea el mérito que tiene López Obrador es que aunque él no sea muy brillante que digamos está rodeado de un muy buen equipo de analistas en términos de narrativa y de imagen y entendió que la palabra clave era la esperanza ni siquiera la palabra clave son resultados ojo con esto puedes dar resultados y puedes dar muy buenos resultados como los dio el sexenio de Fox y el propio sexenio de Calderón con sus matices con sus decisiones equivocadas vean los datos duros y fueron buenos sexenios pero la gente no vota por resultados sino por esperanza y Andrés Manuel monopolizó la esperanza se subió en ese tema y construyó una narrativa en la cual el PRI y el PAN eran todo lo malo del mundo y él y su partido eran la esperanza de México y tal cual tal cual Morena la esperanza de México ¿cuál es el resultado de esto? 53% de los votos en las elecciones del 2018 o sea tenemos que entender esto Andrés Manuel López Obrador es la figura política con mayor peso específico en este país desde Carlos Salinas de Gortari y es el que ha sido electo con el mayor porcentaje de votación desde Miguel de la Madrid o sea en 35 años ningún presidente había obtenido tantos votos tanto porcentaje de votos como lo obtuvo Andrés Manuel López Obrador en 2018 53% y además vean como despegan a partir de la campaña hubo un momento por ahí de septiembre en que el PAN y Obrador estaban más o menos peleando pero conforme nos acercamos a las elecciones el bloque se empezó a abrir y se empezó a abrir y se empezó a abrir cada vez más ¿por qué? porque se generó una un espíritu de esperanza y además un espíritu de que ve que está con el ganador y que el ganador era Andrés Manuel entonces mucha gente que en circunstancias normales hubiera incluso votado por Anaya si la situación hubiera estado más equilibrada vio que Obrador estaba subiendo y se fue para allá además de que estaba el otro argumento el argumento de que ya gobernó el PRI ya gobernó el PAN hay que darle chance al otro hay que mantener la esperanza puesta en el otro y eso lo manipularon y lo utilizaron de manera brillante comentar seria a pesar de perder todos los debates sí porque la gente normal no sabe quién ganó o perdió un debate o sea la gente normal seguía por cosas mucho más básicas y de hecho lo comento más a fondo en mi libro pero déjenme platicar sobre sacar rápidamente para mí el momento más brillante de comunicación política en la historia no sé si en la historia de este país pero por lo menos en la historia reciente de este país fue en el segundo debate del 2018 no sé si se acuerdan pero hubo un momento en que Ricardo Anaya tenía a Obrador contra las cuerdas cuando Anaya le empezó a sacar lo de Bartlett y le empezó a sacar lo de Romo y Obrador se le empezó a notar hay por ahí incluso por ahí está el video en YouTube hubo un momento en que le enseñó Obrador los dientes a Anaya así estaba enojado estaba sacado de onda y Anaya estaba en la zona estaba brillante era el mejor momento de Anaya fue el inicio de este segundo debate y entonces ¿qué hizo Andrés Manuel López Obrador? tres palabras las tres palabras más brillantes en la historia de la comunicación política de este país y las dijo sin estar convencido vean el video y van a notar que el propio Obrador fue así de no sé si diga esto pero pues lo va a decir Ricky Rikín Canallín es la pieza de comunicación política más genial en la historia de este país así de sencillo en tres palabras acabó Ricardo Anaya acabó con la campaña de Anaya en tres palabras Anaya tenía Obrador contra las cuerdas con argumentos reales técnicos con datos y el otro con Ricky Rikín Canallín desvaneció a Ricardo Anaya al día siguiente nadie ni los panistas hablamos de lo que dijo Anaya y todos estábamos con el Ricky Rikín Canallín ya sea para decir que era una tontería o para defenderlo en el caso de los obradoristas pero ¿cuál fue el resultado? todos estaban o todos estábamos hablando de lo que Obrador quería que habláramos comenta Clau una frase muy tonta no es que no es una frase muy tonta Ricky Rikín Canallín es una frase que casi les puedo garantizar que se tardaron no sé una semana en diseñarlo a un equipo de creativos es genial Ricky Ricky Ricardo Ricky gringo Ricardo parece gringo hay una cierta versión en buena parte de los mexicanos hacia lo extranjero y concretamente hacia lo norteamericano Rikín Rico el odio a los ricos la figura de Ricky Rich de Ricky Rich el de las caricaturas alguien lejano alguien además recordándole a la gente lo del tema de la acusación de lavado de dinero que después resultó que era falsa pero en ese momento todavía seguía en pegue con eso Canallín recordándole a la gente las acusaciones que había hacia Ricardo sobre cómo había manejado los temas al interior del partido todos esos paradigmas todos esos conceptos negativos respecto a la figura de Ricardo Anaya se los aplicó López Obrador en una frase de tres palabras la única persona que hace eso mejor que Andrés Manuel es Donald Trump y ese tipo de frases ganan elecciones así de así de sencillo o sea fue fue una genialidad fue fue como no sé quién haya redactado esa frase pero fue como ver a a algunos de los maestros italianos del renacimiento en términos de marketing político con esa sencillez con esa simpleza con ese absurdo pero le llegó a la gente y le movió a la gente la esperanza tú hablabas con la gente en el 2018 y te decían no es que si López Obrador gana nos van a dar a todos 14 mil pesos al mes de dónde salió quién sabe pero la gente estaba convencida de eso y la gente estaba en redes sociales defendiendo a todos los días a todas las horas Andrés Manuel López Obrador sin que le pagaran ¿por qué? de ellos se impulsó hacia la presidencia con el triunfo más arrollador en una generación porque Morena no sólo gana mayorías en las dos cámaras sino gana mayorías en 20 congresos estatales en una sola elección comenta por acá Omar Rivera como la de hoy, hoy, hoy de Fox sí o sea si se acuerdan la campaña de Fox rebota o sea da el giro en el momento en que el hoy, hoy, hoy lo aprovechan bien en términos de comunicación en el año 2000 efectivamente algo así fue el Ricky Ricky in Canallina en 2018 comenta Juan Carlos que el PRI hizo mucho contrapeso contra el candidato del PAN bueno, es que había un enfrentamiento o sea para el PRI es evidente que el PRI prefería que ganara Obrador o que ganara Anaya o sea eso está muy claro lo vamos a platicar más adelante cuando veamos las prospectivas y esta es esperanza se mueve en un mecanismo de incertidumbre estamos envueltos en la incertidumbre en primer lugar por la inseguridad eso es algo claro estamos en medio de una guerra de cárteles una guerra que tiene pues algunos dirían desde que se murió en una cirugía plástica el señor de los cielos Amado Carrillo otros dirían que desde la época de Caro Quintero pero lo que es indudable es que se volvió mucho más intensa a partir de la etapa final del gobierno de Fox y el inicio del gobierno de Canderón y el problema con esas guerras es que ¿cómo las detienes? o sea ¿cómo lo sientas a negociar? no es tan sencillo en Estados Unidos la mafia se sienta a negociar porque la mafia opera bajo otra serie de reglas en México tienes una literalmente una guerra civil que no puedes detener y más cuando el gobierno lo intenta detener y la estructura mediática se le lanza en contra o sea cuando Calderón intenta parar este tema todo mundo se le echa encima todos estos supuestos defensores de derechos humanos todos estos supuestos aliados de la bondad y de la humanidad ¿para qué? pues para pegarle a Calderón para pegarle al PAN para decir que el PAN no sabía resolver las cosas pero que ya sea el PRI o ya sea López Obrador dependiendo de a quién estuvieran alineados esos actores se iban a resolver las cosas llegó Peña Nieto y resultó que las cosas no se resolvieron ¿por qué? pues porque no está sencillo resolverlas y ahora llega López Obrador y López Obrador volvió a explotar la esperanza diciendo es que como yo voy a eliminar la corrupción las personas van a dejar de cometer delitos y está por ahí la entrevista si mal no recuerdo con Ciro Gómez Leiva que valía la pena recuperarla donde dijo que a partir del momento en que él tomara posesión se iban a acabar la violencia y se iban a acabar los delitos evidentemente sabemos que no es así que las cosas están peor que nunca sin embargo aquellas voces tan críticas tan drásticas también calladitas o cuando hacen una denuncia la hacen nada más por cumplir el expediente pero no tienen ni de lejos el eco que tenían cuando se trataba de pegarle a Fox o de pegarle a Calderón o de pegarle al propio Peña Nieto entonces estamos todos metidos en una incertidumbre de inseguridad pública estamos metidos en la incertidumbre de la desigualdad el problema con la desigualdad es que se vuelve intolerable no cuando es más amplia sino cuando es más cercana por ejemplo ¿entre qué hay más desigualdad? ¿entre en la ciudad de México o en Dubái? probablemente haya más desigualdad en Dubái o haya más desigualdad en Arabia Saudita entre cómo viven los jeques y cómo vive la gente normal pero como hay una sensación de división entre las propias clases sociales esa desigualdad se vuelve menos intensa en su conflicto sin embargo cuando las realidades de vida al mismo tiempo son distintas y son cercanas eso genera muchos más espacios de conflicto que ha provocado un incremento en la percepción de desigualdad cosas como por ejemplo el Instagram o el toda esta cultura de los mis reyes este poder acceder a través de las redes sociales a ver cómo supuestamente viven los los ricos y los influencers y todo esto genera sentimientos de incertidumbre genera sentimientos de impotencia es decir ¿por qué no puedo vivir yo como vive aquel mi rey? ¿por qué tengo que estar en esta situación de tensión de sentirme mal al compararme con otra persona? y por eso López Obrador menciona tanto hay que ser todos pobres todos la humildad porque lo que está vendiendo Andrés Manuel no es la esperanza del progreso lo que está vendiendo Andrés Manuel es la esperanza de que todos seamos igual de pobres para que todos tengamos la tranquilidad de no sentirnos comparados o de no sentirnos menos que el rico entonces por ahí va el tema Andrés Manuel y es evidente que este elemento genera un eco particularmente en aquellas zonas populares de las grandes ciudades donde ves escenas como esta tal cual una pared dividiendo radicalmente dos niveles de vida completamente distintos la siguiente incertidumbre es la incertidumbre derivada de la corrupción la gente critica mucho Andrés Manuel que porque para todo bueno el círculo rojo critica mucho Andrés Manuel que porque para todo habla de corrupción pero desde el punto de vista comunicativo es una buena estrategia porque lo que hace es machacar algo que todo el mexicano sabe que está mal pero al mismo tiempo no se ve tanta corrupción es porque la gente está haciendo partícipe de ella digamos la verdad incómoda de la corrupción es que los políticos corruptos no vienen de Marte ni de menos los políticos corruptos salen de una sociedad corrupta y ahí es donde ya no ya no les gusta tanto decirlo a quienes viven de este discurso de combatir la corrupción y hay una acusación que es resultado de malinterpretar las encuestas Morena y López Obrador y el PRI usaron en contra del PAN el argumento de que entre los gobiernos del PAN se había incrementado la corrupción y decían es que de acuerdo a las encuestas se incrementó la corrupción pero ojo con esto las encuestas de corrupción no miden la corrupción miden la percepción de la corrupción había mucha más corrupción en los gobiernos del viejo PRI mucha 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 más y cualquier persona que haya trabajado en gobierno durante los años ochentas o principios de los 90 a nivel federal o en muchos estados y municipios se las podrá platicar literalmente agarraban el dinero de la caja asignaban el contrato a quien quería no había control de los gastos y con el PAN todo eso se empezó a corregir sin embargo ¿qué pasa cuando esas cosas se corrigen? se vuelven más visibles y entonces como empezó a haber más escándalos de corrupción porque el PAN ya no tenía controlada la prensa entonces la gente percibió más corrupción pero no es que hubiera más corrupción es que los casos de corrupción ahora se conocían y se trataban en la prensa cuando antes simple y sencillamente se tapaban abajo de la alfombra de hecho el PAN lo que hizo fue avanzar en el proceso de construcción de una administración pública mucho más profesional y mucho más enfocada en la rendición de cuentas que hace que sea mucho más difícil robar hoy de lo que era robar hace 20 o hace 30 años a Peña Nieto le hicieron el escándalo por la Casa Blanca la Casa Blanca no es nada en comparación a lo que se podía robar ya no digamos un presidente de la república un presidente municipal en los años 70 pero la corrupción se volvió más visible ¿por qué? porque hubo libertad de prensa y porque hubo también personas que estaban interesadas en esparcir la desesperanza ¿para qué? para incentivar que regresáramos al pasado para alentarnos a regresar al pasado maravilloso entre comillas que está López Obrador alabando a un caballo que está preparando si mal no recuerdo tepache y lo puso esto como ejemplo de la economía popular de lo que había que apoyar en México ¿por qué? porque otra de las grandes incertidumbres que tenemos es la incertidumbre del futuro y eso vamos a platicar la semana que entra déjenme les voy a decir un comercial porque vienen están iniciando cambios muy profundos en la sociedad cambios muy profundos en la economía y por supuesto que nos atemorizan entonces el discurso de alguien que dice yo voy a detener el tiempo voy a regresar a esos bonitos años del pasado se vuelve muy atractivo y además de que haya hay otra cosa en juego un sesgo que tenemos los seres humanos que nos hace acordarnos de las cosas bonitas del pasado y olvidar las cosas feas se hizo un estudio hace un par de años una encuesta en la que se les preguntaba a los mexicanos si se vivía mejor hace 50 años o se vivía mejor en la actualidad la mayoría por ahí de dos terceras partes de las personas dijeron que se vivía mejor hace 50 años a pesar de que es absurdo el México de hace 50 años era infinitamente más pobre el México de hace 50 años era infinitamente más corrupto el México de hace 50 años era infinitamente más autoritario que el actual y sin embargo la gente que se acuerda pues la gente se acuerda hace 50 años de las películas de César Costa y de Pedro Infante y sí pues esas películas eran muy bonitas pero es como creer que estar en la edad media es como ser una película de dragones por supuesto que no del mismo modo en que los años 60 no eran una película de César Costa pero la gente tiende a acordarse les digo del pasado todas las cosas bonitas y haber el pasado con más cariño que al presente eso es algo que sucede con los seres humanos en general en todos lados y que Andrés Manuel y que el PRI aprovecharon para construir toda esta narrativa de vamos a regresar al pasado de yo te cuido de las incertidumbres del futuro todo ello nos lleva a una situación actual de conflicto por acá Juan Carlos hace una pregunta muy buena ¿por qué sigue gobernando el PRI en varios estados? esa te la voy a responder ahorita que cerremos la parte del retroceso entre comillas ¿cuáles son los campos de conflicto ahorita? el primero es el de la centralización Andrés Manuel López Obrador está enfocado en centralizar el poder otra vez no solo en el ejecutivo como concepto sino en sí mismo como persona Andrés Manuel quiere tener todo el poder él quiere regresar a los tiempos de la presidencia imperial quiere revertir los cambios que se hicieron en el proceso de transición y que en buena medida estuvieron dirigidos justamente a reducir el poder del presidente de la república su oferta fue esa en campaña y en ese sentido está siendo sincero le está cumpliendo el problema es que su oferta es letal para el país porque implica regresar a unas épocas de autoritarismo a unos supuestos años soñados de la década de los 70 que ni fueron soñados y que si además las cosas no funcionaban si el modelo del México de los 70 no funcionó en 1970 mucho menos va a funcionar en el año 2020 pero pues eso a la gente mucha gente no lo capta mucha gente quiere regresar a esos años supuestamente dorados y Andrés Manuel les ofrece hacerlo a cambio de que se centralice el poder en sí mismo y para centralizar el poder en sí mismo ¿qué está buscando Andrés Manuel? eliminar los contrapesos el tema este de la de la CONAPRED la iniciativa para fusionar la COFESE el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía el hecho de haber propuesto a personas evidentemente incapaces para la Comisión Reguladora de Energía lograr que esas personas quedaran ahí sus críticas al Instituto Nacional Electoral todo ello va con una sola jugada eliminar los contrapesos y para eliminar los contrapesos lo primero que tiene que hacer es desautorizarlos y es convertirlos en algo negativo a la luz de las personas y por eso hace tanto énfasis en que gastan y hace tanto énfasis en que es necesario ahorrar y que es necesaria la austeridad porque es algo que llega a México el discurso de que tenemos que ser más austeros es algo que se oye muy bonito particularmente en este país y sin embargo lo que está haciendo él no es ahorrar y eso tenemos que dejárselo muy claro a la gente por ejemplo el tema de la la estela de luz de Felipe Calderón el famoso monumento a la a la suavicrema que en el que se tiraron 1300 millones de pesos de la basura y si los morenistas pueden decir oye mira es que en el gobierno del Paz se hizo el monumento a la suavicrema si si es cierto está horrible fue un desperdicio de dinero más de alguien tendría que haber acabado en la cárcel por ese desperdicio pero cada día en Pemex se está perdiendo el equivalente como a 5 o 6 monumentos a la suavicrema es decir las pérdidas de Pemex son como el quíntuple cada día de lo que se desperdició en este lado es decir por cada supuesto pequeño ahorro que logran los costos para el país son infinitamente mayores y eso es importante explicárselo a las personas oye que en el INE hay salarios que pueden parecer excesivos digo si sería cosa de analizarlo más a fondo pero de entrada hay salarios que parecen excesivos y hay gastos en los organismos electorales que son también como que de más eso es cierto pero eso no se resuelve eliminando los organismos se resuelve fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas sin quitarle su autonomía sin quitarle su independencia cuando alguien de Morena les quiera vender eso no es que hay que ahorrar no completamente de acuerdo vamos a ahorrar pero vamos a ahorrar a través de la transparencia y no a través de la centralización y comentar Celia hay gente muy especializada que requiere muy buen sueldo así es o sea pensemos en Banco de México pensemos en el propio INE pensemos en las comisiones reguladoras las personas que pueden llevar a cabo esa labor son muy poquitas ¿por qué? porque pones a Juan Cuerdas y Juan Cuerdas va a meter la pata y una metida de pata de Juan Cuerdas te va a costar miles de millones de dólares por ahorrarte supuestamente 50 mil pesos al mes de sueldo vas a perder miles de millones de dólares y ya ha pasado con varias cosas pasó con el tema del aeropuerto con lo de la planta de Constellation Brands con otro montón de cosas en las cuales las torpezas y los errores del gobierno federal provocan daños gravísimos a la estructura económica del país tan solo el caso Pemex es evidente en Pemex pusieron a dirigir Pemex a un ingeniero agrónomo que no tiene ni idea de cómo se dirige Pemex y ahí pudieran acusarnos bueno y ustedes pusieron abogados a dirigir Pemex pues sí pero para dirigir necesitas saber de derecho no necesitas saber de agronomía y digo podremos ponernos a juzgar los resultados de Pemex en los sexenios del plan pero son infinitamente mejores que los resultados de Pemex en estos dos años se suponía que López Obrador iba a rescatar Pemex en lugar de eso duplicó la deuda este y ha llevado a la empresa prácticamente al punto de la insolvencia la ha hundido como basura los bonos de Pemex son hoy bonos basura ¿por qué? pues porque pusieron a dirigir Pemex a un tipo que no tiene ni la más mínima idea de lo que hace ¿por qué? pues porque el juego es centrar todo en el señor presidente ¿cuál es el mérito del director de Pemex? ser amigo de López Obrador ¿cuál es el mérito de las instituciones que está creando la imagen y se me gana de Andrés Manuel? pues que sean amigos del presidente que estén sometidos al presidente y que por lo tanto cumplan con todas las indicaciones que les da el presidente la presidencia imperial que el presidente sea el que decide vida y obra de todos en ese sentido a mí me queda muy claro que el real modelo de Andrés Manuel no es Hugo Chávez yo tengo claro que López Obrador no es comunista el modelo de Andrés Manuel López Obrador es Porfirio Díaz ¿qué hacía Porfirio Díaz? ¿por qué Porfirio Díaz duró 30 años en la presidencia? porque él era el eje de toda la vida política que iba Díaz con los conservadores y les decía apóyame porque si no me apoyas los liberales jacobinos se van a destruir todo y luego iba con los liberales y les decía apóyame porque si no me apoyas los conservadores van a destruirlo todo y entonces el que equilibraba y el que tomaba todas las decisiones y al que todos los caminos iban a Roma todos los caminos iban a Díaz del mismo modo Andrés Manuel quiere que todos los caminos vayan hacia él y ya vimos los resultados y digo y Díaz era un tipo que estaba rodeado de gente más talentosa que la que tiene que la que tiene Andrés Manuel pero aún así los resultados fueron después 30 años de guerra civil ¿por qué? porque acuérdense que la política es dinámica lo que platicábamos la semana pasada cuando el gobierno se paraliza el resultado cuando el proceso político se paraliza el resultado eventual es violencia y eso mismo quiere Andrés Manuel quiere convertirse en el siguiente día quiere controlarlo él todo quiere someter a los gobernadores a su dominio quiere someter a los presidentes municipales a su dominio quiere someter a los empresarios a su dominio a él no le interesa a obrador no le interesa expropiar empresas a obrador le interesa controlarlas y puede controlar las empresas sin necesidad de expropiarlas simple y sencillamente centralizando el poder y utilizando el estado como arma para amenazar a los empresarios como le hizo ya con Alcea y con Walmart y con FEMSA para el pago de unos impuestos que estaban en contención no necesita expropiar oficialmente las empresas le basta con controlarlas y le basta con controlarlas a los empresarios por eso va ahí por eso es que se enojó tanto Andrés Manuel cuando los empresarios fueron con el FMI para conseguir una línea de crédito independiente porque Andrés Manuel quiere que todas las empresas que sobrevivan se lo deban a él que todos los partidos que sobrevivan se lo deban a él que todos los políticos que sobrevivan se lo deban a él y entonces sí ya como el mandatario absoluto él pueda repartir generosamente lo que considere y para eso Andrés Manuel está construyendo una estructura está haciendo con el control o prácticamente ya se hizo con el control de buena parte del Poder Judicial se hizo con el control de la Cámara de Diputados está controlando cada vez más partidos está controlando bueno ya oficialmente al Partido Verde a los varios gobernadores del PRI ya los tiene comiendo de su mano y así y así está buscando generar cada vez más grupos que pueda integrar dentro de su estructura una estructura que es piramidal que depende de él para controlarlo todo y esto implica revertir por completo el proceso de transición y que en lugar de que el proceso de transición fuera la transición hacia un sistema plenamente democrático se convierta en la transición hacia un sistema autoritario la pregunta es estamos condenados a esto estamos condenados al retroceso vamos a ver algunos números en este sentido primero es la aprobación de Andrés Manuel López Obrador esta y las siguientes dos diapositivas sacadas de consulta Mitowski empezó con niveles de los 60 y cayó al 50 ahorita anda como en el 47% de aprobación son números que resultan aparentemente muy bajos o sea si tú tomas nada más este número y lo comparas con los sexenios anteriores parecería que Andrés Manuel está en una crisis absoluta o sea vean digo Salinas traía 75% de apoyo porque tenía un control pleno de la vida de la vida política incluso mayor que el que tiene Andrés Manuel pero Fox traía 50% de apoyo y después de esto Fox volvió a subir en la mitad de su sexenio Calderón traía 61% de apoyo Andrés Manuel traía apenas 50% de apoyo pero entonces ¿por qué Andrés Manuel tiene mucho más poder que el que tenía Felipe Calderón? porque Felipe Calderón tenía 61% de apoyo pero no tenía medios de comunicación no tenía ni de lejos mayoría en las cámaras no tenía mayoría en los congresos locales y no tenía la fuerza dentro de los actores políticos que sí tiene Andrés Manuel lo mismo Fox ni Felipe Calderón ni Fox podían lograr reformas constitucionales por sí mismos Morbina sí puede y lo ha hecho o sea vean lo que pasó el año pasado Andrés Manuel logró sacar adelante toda su agenda legislativa el año pasado la oposición no le pudo parar absolutamente nada ni la contrarreforma educativa ni la guardia nacional ni la caída del aeropuerto ni lo que le busquen las prioridades de Andrés Manuel todas las cumplió ¿por qué? porque tiene un respaldo estructural como el que no tuvo nadie de estos desde Carlos Salinas o sea el último en tener niveles comparables de apoyo estructural los que tiene hoy Andrés Manuel es Carlos Salinas y ahora el otro elemento a considerar vean estos estos números que comparan no solo la aprobación del presidente sino la del gobernador y la del presidente municipal ¿qué pasó particularmente a partir de los gobiernos de Calderón y luego se aceleró en el gobierno de Peñarito la desesperanza de las personas respecto a sus gobernantes porque esta desesperanza fue explotada por el equipo de Obrador para después inflar la esperanza en Andrés Manuel entonces por ejemplo sí Calderón traía niveles de aprobación mucho mayores a los que tiene López Obrador pero en aquel momento los niveles de aprobación de los gobernadores eran mucho más altos que los de Felipe y la mayoría de los gobernadores eran priistas en cambio ¿qué pasó ahora? tanto la aprobación de los gobernadores como la de los alcaldes está estable en 40 y la de Andrés Manuel está estable en 50 es decir Andrés Manuel tiene mucho más controlado o tiene mucho más prestigio entre la gente que el promedio de las autoridades locales esto es algo que no ocurría hace 6 años o hace 12 años comenta Juan Carlos en la época de Salinas el IFE estaba controlado por Bartlett no el IFE el organismo electoral que todavía no era el IFE estaba controlado por Bartlett en el 88 que fue cuando se les cayó el sistema luego este en el 91 con el COFIPE se crea el IFE todavía controlado por el secretario de Gobernación pero el secretario de Gobernación ya no era Bartlett y luego ya para las elecciones del 94 estaban los consejeros ciudadanos aunque todavía él presidía el secretario de Gobernación y luego en el 96 el ciudadano hizo el IFE nada más para aclarar el punto de la ruta de tiempo entonces Andrés Manuel tiene esta ventaja y está a este punto o sea vean esto estas son las tendencias electorales en Monterrey luego estuvo muy de moda hace unas semanas lo del Norexit y no es que los sureños votan por Andrés Manuel pero en el Norte sí lo derrotamos bueno ahí están las tendencias de voto en Monterrey al 20 de mayo que se levantó esta encuesta Morena estaría ganando la presidencia municipal de Monterrey si las elecciones fueran ¿por qué? pues porque sigue todavía con esta ola de esperanza y además a esa ola de esperanza le mezcló estructuras políticas heredadas del PRI y heredadas del PRD entonces que tiene Andrés Manuel a su favor Andrés Manuel López tiene a su favor que va a tener toda la estructura del gobierno federal que tiene la estructura que bien que mal ha ido a tropezones asimilando a Morena que tiene la estructura del Verde que tiene la estructura del PT y que tiene la estructura de muchos gobernadores del PRI que en la práctica van a estar trabajando con Morena no vamos a decir aquí específicamente que estados pero digamos que varios de los estados más grandes de este país y más poblados de este país tienen gobernadores que han públicamente manifestado su adhesión al presidente entonces esos gobernadores PRI en la práctica le van a prestar estructura Morena en 2021 ¿y cómo están las cosas a un año? ¿qué pasa según Massive Caller si van los partidos sin alianzas? Morena prácticamente solita consigue 329 curvas el PAN 116 el PRI 33 o sea este escenario es de un dominio absoluto y además si vemos las encuestas para gobernador en Morena estaría ganando fácil 12 de las 15 que van a estar en juego ¿qué pasa si se repiten las alianzas del 2018? Morena obtiene 300 diputados la alianza del PAN sube a 166 y el PRI se mantiene casi igual en 32 y aquí lo preocupante es que el PAN propuso ya esta alianza esta semana y Movimiento Ciudadano salió con que no es tiempo porque hay que preocuparse en el COVID digo a menos que la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano esté conformada por médicos que estén atendiendo personas que padezcan COVID en cuyo caso retracto mi crítica y qué bueno que se dediquen a atender pacientes pero si no es así si los dirigentes nacionales de Movimiento Ciudadano no están atendiendo gente en hospitales entonces lo del COVID no es pretexto para que digan que no es tiempo de dialogar una alianza y lo mismo el PRD es que hasta que se renueva nuestra Dirigencia Nacional no mijos pues hasta que decidan si se van a cambiar de nombre o no pues ya mejor en 2022 o sea es tiempo y el problema es que de los opositores el único partido que tiene claro que ya es hora de tomar definiciones es el PAN pero es verdaderamente complicado que los otros no o sea comentarceli el PRD está muerto el PRD ya no sabe ni qué es se supone que iban a convertirse en futuro 21 ya como que no le dieron futuro el cambio de nombre de quien sabe que esté pasando Movimiento Ciudadano no existe fuera de Nuevo León ni de Jalisco pero para quitarle la mayoría morena necesitas Nuevo León ni Jalisco entonces con el PRD a lo mejor no es tan necesario el learse con Movimiento Ciudadano la verdad es que sí ayudaría mucho una alianza particularmente por esos dos dos estados qué pasa si todos los partidos de oposición se unieran en una alianza contra Morena ahí la oposición gana le quita la mayoría morena 268 diputados a 232 ahora sabemos que esto es fantasioso por varias razones el PRI en la práctica está dividido entre aquellos que quieren seguir siendo un PRI independiente y quienes quieren convertirse en satélite de Morena y una alianza así hay mucha gente que dice yo no votaría por esta alianza yo me quedaría en casa si esta alianza se hace pero a lo que quiero llegar con esta tabla es que si es posible ganarle a Morena la mayoría en 2021 si si se puede si hay si hay una forma está está complicada pero si la hay y a lo mejor no se trata de hacer una gran alianza de partidos pero si se tiene que hacer un mensaje una narrativa muy amplia hacia los ciudadanos o sea se necesita la estru ¿por qué se necesita la alianza con los partidos? porque las elecciones se ganan con estructura pero no basta la estructura para ganar elecciones se necesita también la narrativa ¿y cuál es la perspectiva más importante de México en este momento? la necesidad de una narrativa de oposición que sea atractiva que sea viable y que sea auténtica y además tenemos el tema de los cachorritos ¿por qué? porque hay siete instituciones que le pidieron al INE que los registre como partidos políticos es decir podríamos tener hasta siete nuevos partidos que por ley no pueden aliarse o sea toda la gente que dice es que México Libre se alie con el PAN aunque quisieran que no sé si lo quieran por ley en 2021 no se puede y si en 2021 se pierden las elecciones y Morena gana la mayoría paga y vámonos que 2024 va a ser puro tramo ahora de estos siete partidos cinco están claramente en la en la en las filas del obradorismo en las filas del oficialismo México Libre sería el único claramente opositor y está la duda con Encuentro Social que dice la gente de Encuentro Social que ahora sí van a ser un partido de derecha y que ya no van a ser obradoristas falta ver si es cierto pero eso están diciendo ahora ¿qué va a pasar en 2021? este escenario se va a modificar dependiendo de cuántos de los partiditos surjan y de qué tantos votos logran capturar estos partidos o sea de entrada López Obrador tiene un montón de problemas con Morena ya vieron que incluso ya están denunciando por malversación de fondos y por lavado de dinero estas semanas la denunciaron entonces hay posibilidad de que incluso el propio López Obrador abandone Morena y utilice alguno de estos partidos chiquitos para impulsar su movimiento van a permitir va a permitir el oficialismo que se lancen seis partiditos oficialistas que le peleen el voto obradorista y que le quiten hasta 18 puntos porcentuales no lo creo entonces la primer señal a la que vamos a tener que estar muy atentos es ver a cuántos de estos siete partidos que solicitaron el registro se les otorga el registro cuántos de estos siete partidos realmente permite digamos López Obrador que se integren a la vida política ¿por qué? pues porque por ejemplo uno de los que está impulsando uno de los partidos políticos nuevos es el suplente de Monreal o sea son partidos que están siendo impulsados por gente de la propia alianza oficialista vamos a ver a cuántos les permite la alianza oficialista que sí se lancen o a cuántos simple y sencillamente van a acabar retirando su solicitud de registro para no quitarle votos tenemos que ver cuántos votos quita México Libre tenemos que ver si es que se hace o no se hace una alianza pero sobre todo tenemos que ver el elemento de la esperanza tenemos que recuperar la esperanza y además no se vale manipularla como la manipuló Andrés Manuel para recuperar la esperanza tiene que ser auténtico cuál es la visión que tenemos los panistas para México y que tenemos los opositores para México si ya no nos gusta Andrés Manuel López Obrador lo tenemos muy claro que sí nos gusta y a partir de ahí engarzar una una narrativa que genere esperanza y que además se vincule con los elementos fundamentales de la personalidad del mexicano con aquellas cosas que valoramos como sociedad con aquellos valores comunes que tenemos más allá de dónde vivamos o de cuánto dinero ganemos o incluso de nuestra ideología política hay ciertos valores que el mexicano valora valga la redundancia por ejemplo el ingenio para crear cosas el la capacidad de sobreponerse a las dificultades esas son situaciones que todos compartimos y a partir de ahí tenemos que construir los valores fundamentales de la sociedad mexicana los valores fundamentales de acción nacional y en caso de una alianza los valores fundamentales de esa alianza ver en dónde se cruzan y a partir de ahí construir una narrativa que rescate la esperanza que sea una esperanza les digo una narrativa que sea atractiva que sea viable y que sea auténtica nuestra esperanza tiene que ser de a de veras la única forma de ganarle a la esperanza falsa de Andrés Manuel López Obrador es con una esperanza real con una esperanza verdadera y señoras y señores 2021 va a ser un año fundamental 2021 es el cierre del proceso de transición para bien o o para mal entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué decisión vamos a tomar? ¿como partido? ¿como ciudadanos? yo creo que lo primero que podemos hacer es no podemos perder la esperanza y tenemos que encender esa esperanza en los demás decía Gómez Morín hay que mover las almas y a mí la verdad es que la frasecita se me hace súper cliché pero es cierta y por inicio de cuentas hay que mover las almas del propio panismo de los propios militantes a los que ustedes vean a chicopalados que vean tristes o que vean que se están comprándole el discurso a Andrés Manuel no es que ya gobernamos y no lo hicimos bien ¡falso! el pan gobernó bien vean los sexenios de Fox y de Calderón y saben ustedes que ni Fox ni Calderón son santos de mi devoción pero sus sexenios fueron comparativamente muy buenos si los comparamos con el de Peña o si lo comparamos con el de Andrés Manuel el pan ha gobernado bien nos ha faltado comunicar eso sí para comunicar hemos sido muy malos pero para gobernar hemos dado buenos resultados como institución y hay que estar orgullosos de eso hay que señalarlo hay que compartirlo y hay que tener muy claro este elemento las elecciones se ganan con estructura y con narrativa se necesitan las dos cosas si tienes la pura narrativa sin estructura como la tiene Frena no vas a llegar a ningún lado pero si tienes pura estructura y no tienes narrativa tampoco tanto la estructura como la narrativa son necesarias son el alma y el cuerpo indispensables para la vida muchísimas gracias este claro muchísimas gracias por compartirnos toda la presentación por compartiéndonos toda esta experiencia sin duda evidentemente son anotaciones que tendremos que tener muy en cuenta para todo lo que viene y lo que ya está pasando evidentemente por aquí tenemos una primera pregunta sería de Marta Cintora Aguilar del Comité Directivo Estatal adelante Marta un momento para habilitar los micrófonos adelante Marta Cintora con la pregunta adelante ¿está listo? ¿ahora sí? hola hola buena tarde Gerardo ¿cómo estás? oye Gerardo yo tengo una duda ¿cuál es este se quiere aliar el Partido de Acción Nacional? no con el PRI yo entiendo que todos los demás partidos se han formado a base del PRI Morena PRD todos esos partidos ¿por qué no con el PRI? yo de entrada te digo que yo no estoy de acuerdo con las alianzas a mí nunca me han parecido bien en un entendido que nosotros tenemos una ideología muy distinta a los de los demás partidos pero ahorita yo considero que el PRI tiene estructura que el PRI sí puede sumar para la elección del 2021 y que ahora lo más importante pues antes que todo está México y ganarle precisamente las cámaras al señor López Obrador ¿por qué no quieren con el PRI? muy buena pregunta este digo de entrada yo coincido en cuanto a las alianzas a mí en general el concepto de alianzas no me gustan yo a mí me sacurticaría la alianza de Anaya con Movimiento Ciudadano y con el PRD hasta la fecha sigo sin entenderla digo entiendo todo el argumento técnico y sí hay razones para pensar que los resultados hubieran sido incluso más malos si no se hubiera hecho la alianza pero en mi corazoncito sigue sin gustarme a mí las alianzas igual que a ti no me gustan pero efectivamente coincido contigo en que esta no es una situación normal porque estamos no se trata de enfrentar a un candidato normal o sea y digo quienes me siguen en redes sabrán que a mí me cae muy bien Mide o sea yo si Mide hubiera sido presidente de la república yo hubiera estado muy contento y es un tipo normal incluso el propio Peña Nieto era un tipo que no estábamos de acuerdo con él pero era un tipo normal Andrés Manuel no es un tipo normal Andrés Manuel es un tipo que está queriendo capturar al estado para sí mismo tenemos que detenerlo y la única forma de detenerlo es sumando a todo el que se pueda ¿cuál es el problema? que por ejemplo mencioné yo esta posibilidad de una alianza con el PRI en mi live que hago en mi Facebook los domingos a las 9 de la noche que por cierto los invito a todos a que lo vean y de inmediato me empezaron a brincar los comentarios no es que si es una alianza PAN-PRI yo no voto o sea si hay una situación muy complicada de de cómo haces una alianza así tan amplia y que al mismo tiempo sea auténtica ese es el gran desafío uno de los problemas con la con la campaña NAYA en 2018 es que no se sentía auténtica o sea si te sentías forzado poniendo el logotipo del perro de junto a la del PAN no se sentía padre no era como antes que era nada más el puro logo del PAN pero necesitamos construir algo así ¿cuál es la clave? se tiene que construir una narrativa que sea auténtica y por lo tanto entre más amplia sea la alianza para que la narrativa sea auténtica tiene que ser mucho más básica es decir si vamos a hacer una alianza para parar a López Obrador y esa alianza va a incluir Chile, Mol y Manteca la narrativa de la alianza tiene que ser esa vamos a parar a López Obrador y vamos a buscar un México digo habrá que ponerlo en propositivo un México de instituciones pero un México de instituciones lo mata uno de aburrimiento entonces tendría que buscar decir un México de instituciones pero de una forma atractiva y tendría que sentirse auténtico algo con lo que podamos salir todos con nuestro pecho sano a proponer tanto el panista como el perista como el perradista sin meternos en situaciones ideológicas y ese es un desafío enorme para quienes les toquen negociar esto es un desafío complicadísimo no sé a quienes les irá a tocar en el en el zen del pan pero va a ser verdaderamente una labor de ofrebrería política impresionante por eso es tan importante que se empiece a trabajar desde ahorita y por eso me frustró tanto cuando Movimiento Ciudadano le respondió a Marco Cortés es que todavía no es tiempo no señores a ver no es que es tiempo es que ya van seis meses atrasados o sea esto no lo tendría que estar negociando ahorita lo tendría que haber empezado a negociar hace seis meses o hace un año pero por lo menos negocienlo ahorita ¿por qué? porque no va a ser sencillo encontrar esa narrativa y si no se encuentra una narrativa auténtica la alianza no va a funcionar así de así es así gracias creo que ahí está la clave Gerardo en crear las narrativas construir narrativas importantes y llamativas para que todos nos convenzcamos que lo más importante es México gracias muchas gracias Marta muchas gracias Gerardo seguiríamos con la intervención de Luis Castillo adelante Luis bueno ya me escuchan ¿verdad? sí ok Gerardo pues un gusto conocerte y una charla excelente me parece que que estos estos momentos y estos estas charlas nos sirven de mucho para para que muchos pongamos los pies en el en el piso o en la tierra me parece que los números son muy fríos pero hay que hay que tomarlos en cuenta porque eso es la realidad que estamos viviendo ahorita y igual a mí me toca a veces bajar de la nube a muchos compañeros que hacen cuentas alegres y y no estamos en estamos en en un en un gran problema como partido y estamos en un gran problema como ciudadanos y bueno yo 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 igual que tú pienso que la narrativa es muy importante igual la estructura que que logremos conformar aquí en el estado de Guanajuato no vemos muy muy bien las 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 alianzas como como nos pasó en el en el periodo anterior de elecciones que nos salíamos con el PRD y y lo único que perdimos fueron espacios yo por ejemplo te digo que en mi distrito pues perdimos este a nuestro diputado del panista y y quedó un PRDista que dicho sea de paso ni campaña hizo y y ganó y ganó y ganó por los votos del PAN luego se le olvida pero hay ganó por los votos del PAN entonces por ahí a lo mejor digo estamos hablando del estado de Guanajuato quizás en otros estados este si haga falta no sé o no sé yo creo que eso lo tendrá que decidir el nacional pero más allá de todo eso Gerardo yo sigo insistiendo igual que ayer participé en la plática sigo insistiendo en que en que aparte de la narrativa y la estructura nos hace falta trabajo trabajo como ciudadanos trabajo como panistas trabajo como miembros activos y sigo diciendo lo mismo y sigo algo que no les gusta mucho a a la gente aquí de mi de mi partido de mi comité por ejemplo es que tenemos eh alrededor de casi ya mil mil este miembros activos y y activos activos nada más yo yo pienso que somos como 20 ¿no? 30 o sea si te digo 20 que estén trabajando para el partido me estoy yendo muy muy amplio eh muchos están trabajando por cuestiones de intereses de grupo intereses particulares etcétera etcétera pero en los en los años anteriores bueno en los días anteriores o meses anteriores a una campaña o una elección este no hay gente que esté trabajando para el partido o sea realmente no no hay no están los miembros activos activos como deberían de estar llegándole al ciudadano y esto es un trabajo diario o sea si nosotros como panistas no entendemos que esto es un trabajo diario o sea que es como como decía nuestro gran jefe una una brega de eternidad o sea esto 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 lo vamos lo vamos vamos a perder sí yo creo que lo que tenemos que es tener esa estructura narrativa y amor compromiso sentido de pertenencia esa identidad y una mística por nuestro partido a mí me parece que eso 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 es lo que nos ha fallado y nos ha faltado a nivel local porque yo yo soy de los que digo que las elecciones federales se ganan desde lo local de si yo gano mi calle si yo gano mi mi colonia si yo gano mi mi sección si yo gano mi distrito gano mi municipio y ganamos nuestro estado entonces tenemos que buscar ese 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 encadenamiento esos eslabones que funcionen desde lo local sí y que bueno pues también que haya la oportunidad de que se pudieran nombrar los candidatos más adecuados sí no no una repartición de cuotas que que yo creo que eso eso también nos ha hecho demasiado daño porque luego llega gente a ser presidentes municipales o regidores que que no tienen no no tienen ni la identidad con el partido ni nadie ya están viendo que 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 ese es mi mi punto de vista Gerardo y y mucho gusto muchas gracias Luis este a ver aquí tenemos que entender esto va para todos los panistas de Guanajuato nosotros estamos en una isla o sea en Guanajuato vean las encuestas en Guanajuato el pan gana los 15 distritos del 2021 solo o sea pero nuestra realidad no es la del resto del país o sea Guanajuato es esa isla azul que se mantiene a pesar de todo a pesar de todos los ataques y la mala leche del régimen central del gobierno bueno del gobierno federal y de toda la estructura política del oficialismo Guanajuato se mantiene pero el resto del país no es así o sea pensemos por ejemplo que hubiera pasado con el pan en a lo mejor en Jalisco en Jalisco el que domina es movimiento ciudadano y el pan esencialmente se evaporó hace 10 años por un tema de un conflicto interno que valió la pena verlo como estudio de caso en alguna otra ocasión este pero pues en Jalisco el que tiene el mayor impacto en nuestro target en nuestro espacio de ciudadanos es movimiento ciudadano en Nuevo León están creciendo mucho también necesitamos Jalisco y necesitamos Nuevo León para detener a Obrador o sea eso es cierto y creo y a pocas personas les cae más mal movimiento ciudadano que a mí pero les reconozco ese ese elemento ahora lo que comentas del tema del amor al partido es que es parte de lo mismo es parte de la narrativa ¿por qué? ¿por qué amamos lo que amamos? ¿por qué amamos a nuestra familia? ¿por qué amamos a nuestra religión? ¿por qué amamos a lo que sea que amemos? porque tenemos una narrativa alrededor de eso el PAN tenía una narrativa muy clara que era conseguir la democracia y sacar al PRI de la presidencia de la república logramos eso en el 2000 y desde entonces no hemos tenido una narrativa que sea así de clara y así de atractiva y en ese sentido se tiene que que desarrollar y se tiene que construir y acá comenta este Ricardo Morales que el lunes inicia la escuela de guerra ganando ganando elecciones yo les les recomiendo mucho que se inscriban y que participen en este programa de capacitación que inicia ya la siguiente semana para ir aterrizando todo lo que se ha comentado a lo práctico a la a la tierra pues este y a formar parte en lo que tenemos que hacer nosotros también para construir nuestra propia narrativa desde desde el partido muchas gracias Gerardo muchísimas gracias Luis continuaríamos con la intervención de Rogelio García adelante Rogelio hola qué tal buenas tardes Gerardo muchas felicidades una ponencia excelente gracias bueno de acuerdo a mi punto de vista creo que ya tocamos fondo estuvimos a nivel federal a nivel estatal pues estamos bien a nivel municipio ya igual se han perdido muchos municipios pero bien ahora sus a diario López Obrador habla de de la corrupción ahora considero muy difícil insertar en la clase baja la corrupción que se está llevando a cabo en esta actual administración federal debido a que desconocen o no entienden y en qué afecta la asignación millonaria de recursos para las construcciones es decir qué debemos de hacer en ese caso o cuál es la propuesta para permear ante la ciudadanía y lo entienda comentaste en tu ponencia que puede ser la narrativa que sea atractiva que sea novedosa porque también estoy de acuerdo necesitamos ya de innovar siempre lo mismo y lo mismo yo creo que ya tenemos que ir cambiando cambiando y que vaya fundamentado también esas propuestas o lo que hagamos el mensaje que hagamos llegar a la ciudadanía debemos de hacer cambios importantes no sé ese es mi punto de vista ahora espero tu comentario gracias muy bien aquí una cosa muy importante tener en cuenta López Obrador no ganó 2018 por la clase baja esto es algo importante a señalar si revisamos las encuestas de salida la gente que más votó por Anaya y por mí fue la clase baja y las personas de menos educación entre más aumentaba el nivel de ingresos y entre más aumentaba el nivel educativo aumentó el porcentaje de apoyo a López Obrador en 2018 esto es muy importante ¿por qué? porque significa que lo primero que tenemos que recuperar es a la clase media que ha sido naturalmente uno de nuestros espacios y que les digo acá en Guanajuato no se nota porque acá en Guanajuato pues ganó el pan y en Guanajuato el panorama está bastante mejor que el resto del país pero fuera de Guanajuato y quizás fuera a lo mejor de Yucatán y a lo mejor de Querétaro el resto del país el panorama es mucho más complicado y se tiene que recuperar la confianza de esas personas y para eso la palabra clave es esperanza comentaba bien Rogelio es que la gente no va a captar esos matices de la corrupción que hablan de no es que Santa Lucía va a costar no sé 190 mil millones de pesos no tenemos la idea de qué caramba son 190 mil millones de pesos de hecho ni siquiera me acuerdo ahorita si Santa Lucía va a costar eso pero es tanto dinero que ni siquiera lo podemos visualizar entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que buscar acuérdense lo que les comentaba la semana pasada quienes estuvieron en la sesión sobre la política los puntos de enfoque en dónde están esos elementos esas cosas que mueven a la gente a nivel local en nuestros municipios y en nuestros distritos y además tenemos que encender la esperanza Andrés Manuel no ganó la presidencia de la república con planes técnicos entonces no encendiendo la esperanza queremos derrotar a Andrés Manuel necesitamos encender la esperanza Gracias por ver el video